Continuamos, continuamos con más música, le enviamos, dice... Solo pensás, que cuando me estás, me siento diferente, te intentas de hacer mis brazos, quiero amarrarme a ti. En el tiempo, ¿cómo puedes estar? Estar sin mí, yo quiero estar contigo, no sé por qué, dime por qué, yo... Ya no puedo más, ya me es imposible soportar, otro día más sin verte... Ven, dame una razón, es algo que no tiene solución, es otro día más sin verte... No hay nada que hacer, bailar esta vez que pueda detenerte... Que tengo que decirte, para que no te vayas... No, dime, ¿cómo yo puedo ser? Mi amor, tengo y no tengo nada... Ven, dame una razón... Salto que no tiene solución, es otro día más sin verte... ¡Verte! 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 ¡Verte!